Sobre los proyectos de ley de créditos paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro de Planificación exhortó a los legisladores a agilizar la aprobación de estos créditos. Teníamos el dato de alrededor de seis créditos que estaban pendientes en la Asamblea Legislativa. Son alrededor de 470 millones de dólares, si la memoria no me falla, que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y nuevamente reiteramos ese llamado a nuestra Asamblea para que puedan tratarlos rápidamente. Explicó también que estos créditos serán destinados a programas de riego y la construcción de represas de agua en distintas regiones del país, que de no ser aprobados corren riesgo de perderse y la población continuará siendo afectada. Hay un crédito vinculado a un programa de riego con enfoque de cuencas. En este momento sería muy importante que pueda ser tratado y aprobado en la Asamblea Legislativa.